¿Qué tal fanáticos del baloncesto? Su analista de cancha, Tips & Streams, está de regreso en el juego. En la agenda de hoy, análisis de los últimos enfrentamientos de la NBA listos para brillar en la cancha. Antes de comenzar, asegúrate de presionar el botón de suscribir en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todas nuestras predicciones y selecciones destacadas. Bien, empecemos con las predicciones de la NBA para hoy. La primera predicción es para el enfrentamiento entre los New Orleans Pelicans y Indiana Pacers. En un emocionante enfrentamiento en el Cambridge Fieldhouse el 28 de febrero, los New Orleans Pelicans y los Indiana Pacers se enfrentarán con el objetivo de escalar posiciones en sus respectivas conferencias. Los Pelicans, ubicados en el sexto lugar de la conferencia oeste con un registro de 34-24, llegan con un ataque eficiente y una defensa sólida. A pesar de una reciente derrota ante los Chicago Bulls, han demostrado su capacidad para anotar, promediando 116.1 puntos por juego con un 48.6% en tiros de campo, mientras que su defensa limita a los oponentes a 112.0 puntos y un 46.4% en eficiencia de tiro. Zion Williamson, Brandon Ingram y Jonas Balanciunas son el núcleo de la estrategia de los Pelicans en la cancha. Por otro lado, los Indiana Pacers, séptimos en la conferencia este con un récord de 33-26, presumen de tener el ataque más potente de la NBA, anotando un promedio de 123.9 puntos por juego, con una eficacia del 50.8% en tiros. Sin embargo, su defensa es su talón de Aquiles, permitiendo 122.1 puntos por juego. Tyrese Halliburton lidera la ofensiva de los Pacers, con Miles Turner reforzando su defensa. A pesar de su poder ofensivo, la defensa vulnerable de los Pacers podría ser explotada por el ataque equilibrado de los Pelicans. La reciente trayectoria de ambos equipos destaca sus fortalezas y debilidades. La habilidad de los Pelicans para capturar rebotes, tanto ofensivos como defensivos, les da una ventaja significativa para controlar el ritmo del juego y crear oportunidades de segunda chance. La potencia ofensiva de los Pacers es innegable, pero sus deficiencias defensivas los dejan expuestos ante el ataque preciso de los Pelicans. Analizando los enfrentamientos previos en Indianápolis, los Pacers suelen aprovechar su ventaja de local. Sin embargo, la reciente resiliencia y flexibilidad táctica de los Pelicans sugiere un posible vuelco en este encuentro. Considerando el escenario de juegos consecutivos, la profundidad y las rotaciones estratégicas de los Pelicans podrían mitigar las preocupaciones de fatiga, permitiéndoles mantener su intensidad competitiva. Las líneas de apuestas, que favorecen a los Pacers por 6 puntos con un total de más-menos de 239.5 puntos, anticipan un encuentro de alta puntuación. Los Pelicans, con una defensa superior y capacidad de rebote, parecen listos para aprovechar las vulnerabilidades defensivas de los Pacers y cubrir la diferencia. En resumen, aunque el poder ofensivo de los Pacers es indiscutible, la fuerza integral de los Pelicans, enfatizando la solidez defensiva y la dominancia en rebotes, prepara el escenario para un enfrentamiento apasionante. Espera que los Pelicans utilicen su ataque equilibrado y profundidad estratégica para superar a los Pacers, cubriendo la diferencia en un partido que probablemente alcance el alto margen de puntos establecido por los corredores de apuestas. Apuesto por los New Orleans Pelicans para superar la diferencia. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Dallas Mavericks y Toronto Raptors. En una fría noche de miércoles en el Escocha Bank Arena, se prepara el escenario para un emocionante enfrentamiento de la NBA, donde los Dallas Mavericks se enfrentarán a los Toronto Raptors. Con el impulso de una victoria reciente, los Mavericks entran a la cancha para su segundo juego en días consecutivos. A pesar de un tropiezo reciente contra los Pacers, donde permitieron un 56% en tiros y 14 triples, Dallas ha estado en racha, ganando 7 de sus últimos 9 juegos. Luka Doncic y Kyrie Irving han sido los pilares en la ofensiva de los Mavericks, con Doncic anotando impresionantes 34.3 puntos e Irving aportando sólidos 25.7 puntos por partido. Por otro lado, los Raptors vienen montados en una ola de éxito con una racha de 3 victorias consecutivas, habiendo derrotado recientemente a los Indiana Pacers. El dúo compuesto por Scottie Barnes, con su habilidad para lograr triple dobles, y R.J. Barrett, con su capacidad anotadora, han sido clave en los últimos triunfos de Toronto. Su ataque equilibrado brilló en su último encuentro, con 7 jugadores de los Raptors anotando en dobles dígitos, resaltando la profundidad y adaptabilidad del equipo. Analizando los números, los Mavericks presumen de una precisión del 37.5% en tiros de 3 y un 75.6% en tiros libres, con un promedio de 118.6 puntos con un 47.8% en tiros de campo. Los Raptors, por su parte, no se quedan atrás, con un 35.8% en tiros de 3 y un 75.1% en tiros libres, promediando 114.4 puntos con un porcentaje de tiro idéntico del 47.8%. Ambos equipos tienen sus falencias defensivas, pero es su potencia ofensiva lo que ha destacado esta temporada. Mirando el historial de encuentros en Toronto, los Raptors han tenido la venta ya, superando la línea de puntos en 7 de sus últimos 8 enfrentamientos contra los Mavericks. Este dominio histórico, junto con la forma actual de los Raptors y el calendario consecutivo de juegos de los Mavericks, sugiere una ligera ventaja para Toronto en este duelo. Teniendo en cuenta el probable cansancio de los Mavericks y la posible reserva de estrellas como Dontich o Irving, las perspectivas de los Raptors parecen aún más prometedoras. Aunque el registro de Toronto contra equipos de la Conferencia Oeste ha sido mixto, su forma actual y las dificultades de los Mavericks fuera de casa inclinan la balanza a favor del equipo local. Considerando la habilidad de los Raptors para mantener los juegos ajustados y su tenacidad en casa, me inclino por Toronto no solo para superar la línea de puntos, sino también para asegurar una victoria sobre Dallas. La profundidad y el vigor de los Raptors, combinados con el posible cansancio y las rotaciones estratégicas de los Mavericks, posicionan a Toronto como el equipo a seguir. Con la línea total de puntos establecida en 243, se anticipa un juego de alta puntuación. Sin embargo, dado las falencias defensivas y las fortalezas ofensivas de ambos equipos, optar por el alto parece ser la movida acertada, especialmente con la tendencia de los Mavericks para juegos de alta anotación fuera de casa. En resumen, con los Mavericks enfrentando el desafío de juegos consecutivos y los Raptors montados en la ola de un repunte tras el descanso del All-Star, Toronto está bien posicionado para aprovechar su ventaja del local y superioridad de descanso. Espero que los Raptors superen la línea de 3.5 puntos en un juego que probablemente exceda el límite total de puntos, impulsado por el dinamismo ofensivo y las deficiencias defensivas de ambos equipos. Apuesto por los Toronto Raptors para superar la línea de puntos y por un resultado alto en el total de puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Memphis Grizzlies y Minnesota Timberwolves. Esta noche, el Target Center es el escenario de un enfrentamiento estelar entre los Minnesota Timberwolves, quienes vuelan alto esta temporada, y los Memphis Grizzlies, que están pasando por un bache, capturando la atención de aficionados y apostadores por igual. Los Timberwolves, cabalgando una ola de victorias, buscan afianzar su liderazgo en la Conferencia Oeste, mientras que los Grizzlies luchan por revertir una serie de actuaciones decepcionantes. Los Grizzlies están atravesando un mal momento, con un juego ofensivo que apenas alcanza los 106.9 puntos por partido, ubicándolos en los últimos puestos de la liga en eficiencia ofensiva. A pesar de su lucha en defensa, destacando en robos y bloqueos, no han logrado compensar su falta de puntería y eficacia en los tiros, tanto de campo como de tres puntos. Por otro lado, los Timberwolves están arrasando en la cancha, con un promedio ofensivo de 103.6 puntos por juego y una precisión en los tiros que los sitúa entre los mejores de la liga. Su sólida defensa es el complemento perfecto de su potente ataque, convirtiéndolos en un adversario formidable. Han demostrado su superioridad frente a los Grizzlies esta temporada, ganándoles en sus tres enfrentamientos y mostrando su capacidad para superarlos en ambos extremos de la cancha. La forma actual de ambos equipos solo subraya sus trayectorias opuestas. Los Grizzlies están en caída libre, con 11 derrotas en sus últimos 13 juegos, mientras que los Timberwolves avanzan a toda marcha, con victorias en seis de sus últimos siete partidos. El reciente desempeño de Minnesota en casa subraya su dominio y el desafío que enfrentan los Grizzlies. En términos de apuestas, los Grizzlies han mostrado resiliencia, especialmente fuera de casa, lo que podría atraer a los buscadores de valor. Sin embargo, la consistencia de Minnesota para cubrir el margen, junto con su forma actual y la ventaja de jugar en casa, los señala como los favoritos para el duelo de esta noche. Los enfrentamientos individuales favorecen a los Timberwolves, con Rudy Gobert y Mike Conley desempeñando roles clave en el éxito del equipo, en rebotes y creación de juego. Los Grizzlies necesitarán una actuación destacada de Jaren Jackson-Jer para tener una oportunidad, pero incluso su mayor esfuerzo puede no ser suficiente para superar la profundidad y cohesión de Minnesota. Considerando las ventajas estadísticas, la forma reciente y el historial directo, los Timberwolves están listos para extender su racha de victorias contra los Grizzlies. A pesar de la fatiga potencial por jugar partidos consecutivos, el talento y la estrategia de profundidad de Minnesota deberían permitirles gestionar sus recursos de manera efectiva y asegurar la victoria. El margen establecido por los corredores de apuestas en menos 12.5 puntos para Minnesota puede parecer ambicioso, pero la potencia ofensiva y la solidez defensiva de los Timberwolves sugieren que cubrirán ese margen. Con el total de puntos establecido en 212.5, preveo un partido que superará esta línea. En resumen, espera que los Minnesota Timberwolves no solo ganen, sino que también superen el margen en un partido de alta puntuación que exceda los 212.5 puntos. Su ataque equilibrado, fortaleza defensiva y forma reciente, junto con su dominio histórico sobre los Grizzlies, los convierten en la elección clara para esta noche. Mi apuesta es por los Minnesota Timberwolves para llevarse la victoria y superar el margen, con un total de puntos que sobrepase los 212.5. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Cleveland Cavaliers y Chicago Bulls. Mientras los Cleveland Cavaliers se alistan para enfrentarse con los Chicago Bulls en el United Center en un encuentro vibrante, los dos equipos se encuentran en momentos opuestos dentro de la conferencia este. Los Cavaliers, cabalgando una ola de ímpetu, han logrado victorias en 12 de sus últimos 15 juegos, evidenciando su juego cohesivo y ofensiva explosiva. Su reciente victoria contra los Mavericks, destacada por los 31 puntos de Donovan Mitchell y la precisión de Max Struz desde la línea de 3 puntos, demuestra su habilidad para cerrar partidos bajo presión. Esta tenacidad, junto con su posición de subcampeones, en la conferencia este. Los señala como serios aspirantes al título. Por otro lado, los Chicago Bulls están pasando por un bache, con derrotas en tres de sus últimos cuatro partidos. Su caída ante los Pistons, marcada por un rendimiento decepcionante en tiros de tres puntos, ha generado dudas sobre su consistencia ofensiva. A pesar del puntaje constante de Demar de Rosan y la habilidad de Nikola Busevich para lograr dobles-dobles, los Bulls enfrentan lesiones clave, especialmente la ausencia de Zach Lavin y Patrick Williams por el resto de la temporada. Estos contratiempos han relegado a los Bulls al noveno lugar en la conferencia, alejándolos de la contienda por los playoffs. Adentrándonos en los detalles, la eficiencia ofensiva de los Cavaliers, especialmente su 53% en tiros de campo y su precisión en tiros de tres puntos recientemente les otorga una ventaja decisiva. Su habilidad para capturar rebotes y aprovechar oportunidades de anotación, especialmente en momentos críticos, ha sido clave en su éxito. En contraste, la dificultad de los Bulls para encontrar su ritmo en tiros de larga distancia, acertando solo dos de 29 contra los Pistons, revela una vulnerabilidad que los Cavaliers están listos para explotar. Un aspecto crucial de este enfrentamiento es el escenario de juegos consecutivos que ambos equipos están manejando, una situación que históricamente afecta el rendimiento del equipo, especialmente cuando se incluye viajar. Los Cavaliers han demostrado resistencia y profundidad en su plantilla, logrando una victoria contra los Wizards en su último set de partidos consecutivos. Con Mitchell listo para una actuación de redención y el equipo en excelente salud, se encuentran en una posición favorable. Por otro lado, los Bulls, a pesar de su triunfo valiente contra los Pelicans, enfrentan un desafío más duro, agravado por su lista de lesionados y el cansancio de partidos consecutivos. Comparando las estadísticas recientes de los equipos y sus enfrentamientos directos en Chicago, la mayor precisión en tiros de campo y de tres puntos de los Cavaliers, junto con su tenacidad defensiva, los posiciona como favoritos para este encuentro. La ventaja de jugar en casa de los Bulls en el United Center y su determinación para cerrar la brecha en la carrera por los playoffs añaden un extra de emoción al duelo. Sin embargo, el poder ofensivo y la solidez defensiva de los Cavaliers, especialmente en juegos consecutivos, inclinan la balanza a su favor. En resumen, considerando la excelente forma de los Cavaliers, la ventaja estadística y las luchas de los Bulls con lesiones e inconsistencia, Cleveland está preparado para triunfar. La combinación de eficiencia anotadora, fuerza en los rebotes y rendimiento en momentos claves subraya su capacidad para superar a los Bulls, especialmente en un desafiante escenario de juego fuera de casa. Por lo tanto, la apuesta inteligente está en los Cleveland Cavaliers para ganar, aunque se espera que los Chicago Bulls cubran la diferencia de cinco puntos con el partido probablemente inclinándose hacia un exceso en el total de puntos dado las tendencias ofensivas de ambos equipos. Mi apuesta está en que los Chicago Bulls cubrirán la diferencia de cinco puntos. La siguiente predicción para el día de hoy es para el juego entre los Sacramento Kings y Denver Nuggets. En la electrizante atmósfera del enfrentamiento de esta noche, los Sacramento Kings están listos para medirse contra los Denver Nuggets. Este encuentro promete ser una contienda fascinante, ya que ambos equipos están decididos a dar lo mejor de sí en la cancha. Los Kings buscan recuperarse y sumar otra victoria a su récord después de dividir sus últimos diez juegos, mientras que los Nuggets vienen con una racha ganadora de tres juegos con el objetivo de extender su dominio. Los Kings, demostrando su habilidad, han estado iluminando el marcador con un promedio de 118.5 puntos con un 48.5% en tiros de campo. De Aaron Fox ha sido un jugador destacado, promediando 26.9 puntos y 4.2 rebotes, convirtiéndose en un activo crítico para los Kings. Domanta Sabonis con su impresionante promedio de 20 puntos y 13.2 rebotes, junto a Malik Monk y Keegan Murray, forman una alineación formidable que los Nuggets deben tener en cuenta. Sin embargo, la defensa de los Kings, permitiendo a los oponentes tirar un 39.6% desde la línea de tres puntos, podría ser un punto de preocupación contra los tiradores de los Nuggets. Por otro lado, los Denver Nuggets han sido una fuerza a tener en cuenta, promediando 104.5 puntos con un 49.2% en tiros de campo y limitando a sus oponentes a 110.7 puntos con un 46.6% en tiros de campo. Nikola Jokic, con un promedio impresionante de 26.1 puntos y 12.3 rebotes, junto a Jamal Murray, Michael Porter Jr. y Aaron Gordon, presenta un ataque equilibrado contra el cual los Kings necesitarán estrategizar meticulosamente. La habilidad de los Nuggets para controlar los tableros con 44.4 rebotes por juego y su destreza defensiva limitando a los oponentes a un 36.4% en tiros de tres puntos serán factores clave en el juego de esta noche. Al profundizar en las recientes actuaciones y enfrentamientos cara a cara en la misma ciudad, se revela una capa matizada de este concurso. Los Kings han mostrado resiliencia y la capacidad de recuperarse de derrotas, especialmente en juegos nocturnos después de una pérdida en casa, cubriendo la diferencia en nueve de sus últimos diez juegos como visitantes no favoritos después de una pérdida. Por el contrario, los Nuggets tienen un formidable récord en casa contra los Kings, ganando cada uno de sus últimos doce juegos en casa después de una victoria. Sin embargo, su lucha para cubrir la diferencia como favoritos después de una victoria fuera de casa señala una vulnerabilidad potencial que los Kings podrían explotar. Dado el superior porcentaje de tiros de campo y de tres puntos de los Nuggets, junto con sus capacidades defensivas en rebotes, parecen tener una ligera ventaja en el encuentro de esta noche. El rendimiento de los Nuggets en el primer cuarto y su habilidad para limitar los intentos de tres puntos de los oponentes refuerzan aún más sus posibilidades. Sin embargo, la alta clasificación de los Kings en limitar los rebotes ofensivos de los oponentes presenta un desafío para la ofensiva de los Nuggets. Considerando todos los factores, incluyendo la forma reciente, estadísticas comparativas y actuaciones históricas en esta ciudad, la predicción se inclina hacia un juego muy disputado que podría no alinearse completamente con las expectativas de los corredores de apuestas. Los Nuggets son favoritos para ganar, pero dado la capacidad de los Kings de elevar su juego contra oponentes formidables y su actuación histórica contra los Nuggets, es probable que cubran la diferencia. Además, considerando las estrategias defensivas de ambos equipos y la dinámica reciente de los juegos, se espera que los puntos totales queden por debajo del margen de 232.5 establecido por los corredores de apuestas. En conclusión, aunque los Denver Nuggets están posicionados para asegurar una victoria en su esfuerzo por extender su racha ganadora, se espera que los Sacramento Kings cubran la diferencia de menos 8 puntos, convirtiéndolos en una elección viable para aquellos que buscan capitalizar la resiliencia y tenacidad del no favorito. Pero, creo que el ritmo de este juego lo determinará el equipo local y los Nuggets son actualmente uno de los mejores equipos defensivos de la liga y luego estoy convencido de que los puntos totales permanecerán ligeramente por debajo de la línea establecida. Voy a apostar a que los puntos totales se mantendrán por debajo de 232.5. El próximo pronóstico de hoy es para el partido entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers. En el vibrante corazón de Los Ángeles se avecina una intensa rivalidad de la NBA en el Crypto.com Arena. Los Lakers de Los Ángeles se enfrentarán a los Clippers de Los Ángeles bajo el resplandor de las luces del estadio. Este enfrentamiento se presenta en un momento crítico para ambos equipos. Los Lakers buscan redimirse tras una dura derrota de 123-113 contra los Suns mientras que los Clippers aspiran a recuperarse de un revés de 123-107 ante los Kings. Ambos equipos han mostrado fortaleza y determinación lo que augura un encuentro reñido. A pesar de su reciente tropiezo los Lakers han demostrado un poder ofensivo formidable con un promedio de 116.9 puntos por juego. Sin embargo su defensa es motivo de preocupación concediendo un promedio de 117.4 puntos. Su dificultad para defender el perímetro siendo el 28 equipo en permitir tiros de 3 puntos podría ser decisivo en el resultado. LeBron James y Anthony Davis son el pilar de los Lakers con actuaciones destacadas que mantienen a su equipo en la pelea en cada partido. Por otro lado los Clippers han mantenido un ritmo ofensivo constante con un promedio de 117.6 puntos por juego respaldados por su precisión en los tiros. Ocupan el segundo lugar en porcentaje de acierto de 3 puntos y el séptimo en porcentaje de tiros de campo. Aunque sin las contribuciones de Paul George los Clippers cuentan con profundidad y talento con Kaui Leonard y James Harden listos para asumir el reto y mantener el marcador en movimiento. Un factor clave a considerar es como cada equipo ha respondido en los segundos partidos de espaldas y sus recientes enfrentamientos en Los Ángeles. Los Clippers tienen una notable capacidad para recuperarse tras las derrotas especialmente contra rivales de la conferencia oeste lo que podría darles una ventaja psicológica. Además han sido fuertes en casa logrando cubrir el margen de puntos en sus últimos siete juegos en casa contra rivales del oeste después de una derrota. Los Lakers sin embargo han tenido dificultades en sus primeros encuentros contra los Clippers perdiendo los últimos nueve. Aún así han mostrado resiliencia contra el margen de puntos al enfrentarse a rivales de la división pacífico después de una derrota señalando su capacidad para mantener los juegos competitivos. Con la eficiencia anotadora y las fortalezas defensivas de los Clippers y los problemas defensivos de los Lakers este partido promete ser una contienda reñida. Sin embargo no se puede ignorar la ausencia de Paul George en los Clippers y su posible impacto. Teniendo en cuenta todos los factores como estadísticas comparativas registros cara a cara y reportes de lesiones los Lakers parecen tener una ligera ventaja especialmente en explotar las debilidades defensivas de los Clippers la profundidad anotadora de los Lakers y la ausencia de George en los Clippers podrían inclinar la balanza resultando en un encuentro igualado. Las casas de apuestas colocan a los Clippers como favoritos con una ventaja de 4.5 puntos y una línea total de puntos establecida en 235.5. Dado el talento ofensivo de ambos equipos y sus recientes actuaciones se anticipa un juego de alta puntuación. Sin embargo la tenacidad de los Lakers sugiere que no solo podrían superar el margen de puntos en un encuentro ajustado sino incluso llevarse la victoria. Apuesto por los Lakers de Los Ángeles para superar el margen de puntos y posiblemente salir victoriosos. Se espera que los puntos totales estén ajustados pero dado el poder ofensivo de ambos equipos y sus desafíos defensivos optar por el alto en el margen total de puntos parece ser una elección acertada. Gracias por ver el video.